Yudith Ignacio y Melanie Costa son dos de las jóvenes de mayor proyección de la natación española. A pocos días para la gran cita, las nadadoras se someten a nuestro test olímpico. ¿Estar en Londres 2012 es? Pues un sueño. Increíble. ¿Una medalla olímpica sería? Un logro muy especial en mi vida. Pues no me lo he planteado. ¿A quién le pedirías una foto en Londres? Le pediría una foto yo creo a todos mis amigos que hace tiempo que ya no veo de Estados Unidos. A Michael Phelps. ¿Qué manía tienes antes de competir? Atención a mí que las gafas están bien puestas y mover mucho los dedos antes de envidiarme. No. ¿Cuál es tu foto de la historia de los Juegos Olímpicos? La ceremonia de apertura. Sí, de Pekín. Cuando Michael Phelps ganó los ocho oros supongo que a todo uno deportista se le ha quedado marcado. ¿Cuáles son los colores de los aros olímpicos? El azul, el verde, el negro, el rojo y el amarillo. No me preguntes eso. Rojo, amarillo, azul, negro y verde. ¿Superará España su récord de 22 medallas olímpicas? Yo creo que sí. Este año yo creo que estamos muy bien en casi todos los deportes y si no pasa nada raro, yo creo que sí. Una promesa si ganas una medalla. No sé, es que no... No sé. No lo sé porque yo creo que me volvería loca. No podría dormir esa noche ni las siguientes noches de toda mi vida.